¡Oh my god! que me pilla, si queréis una segunda parte decírmelo por los comentarios y no sé, hasta aquí vale le hago el trolleo, le cierro y nos vamos por aquí y bueno el primer truco necesitaríamos este capítulo en el que estamos, cuidado que aquí no sé, no quiero morir, creo que es un bot por la skin vamos por aquí, vale, sí está ahí, vale, necesitaremos ir arriba y que lo de la llave roja, la llave roja está abierto, vale, entonces, vale, bien, esto está abierto y bueno, aquí nos meteríamos aquí nos agacharíamos y aquí alejando la cámara, mirar, vale, y aquí podemos, nos ve el click y ya tendríamos la llave inglesa, vale, es alejar la cámara y si esto no está, si esto está lleno de láser, vale si está de láser, puedes hacer este truco para no poner, me ha matado, correcto, me ha matado el piggy pero podéis hacer eso para que no pongáis la llave inglesa, vale, ese es el primer bug y el otro bug, bueno, los otros dos bugs que voy a enseñar hoy, aunque sé más, pero si queréis más apoyar el vídeo, son en el capítulo 10, así que pongo corte vale, pues ya estaremos en el capítulo 10 y vamos a ver si me salen estos bugs a jugar y espero ganamos, vale, el caso, estos bugs, hay uno más difícil, vale, y el otro que no se buguee porque, o sea, si sabéis hay un ratón en un túnel en el capítulo 10 y bueno, pues no entonces iríamos por aquí, voy a poner, estoy grabando, iríamos por aquí arriba espero que no se haya bugueado el ratón este se mira desde la ventana como pase no, 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 no está aquí, está aquí vale, vale, ha pasado, ha pasado y bueno, ahora, para esto, os meteríais por aquí tiene que buguearse, vale, cuidado que viene que viene, que viene, nos metemos atrás, nos metemos atrás, vale le estoy dando todo el rato al atrás, vale, y ahí, vale y bueno, el caso es que si os ponéis aquí y alejáis la cámara, vale, que antes me ha salido para la portada podéis, eh, espera, no sé vale, viene el ratón es que claro, si pasa el ratón, esto es mucho más difícil vale, eh, creo que ya ha pasado, vale, sí y, vale, vale, ahí, ahí había encontrado, vale eh, me agacho, vale esto es bastante, algo difícil, vale no sé si viene ahora el ratón no, no sé, entonces bueno, el caso es que, eh, no me sale este bug pero, o sea, en la portada estaréis viendo vale, ahora me ha salido y mirad, y ahí la tengo ahí la tengo sin, eh, sin la llave inglesa vale, me ha matado, me ha matado me ha matado, pero bueno él lo iba a poner en el chat pero la cosa es, eh, ese bug pues podéis coger la llave, esa verde sin la llave inglesa y está bastante bien y bueno, como he muerto, pues nada, eh, tengo que hacer otro corte hasta que, bueno eh, pueda, eh, que salga el mapa y, pues, eh, botarlo y, y bueno haceros el bug, así que ahora nos vemos vale, pues, eh, una vez que ya estamos otra vez en el capítulo 10 os lo voy a enseñar este truco que es para subiros a las paredes, vale ya ahí no os puede matar ni Piggy y, bueno, se va a rayar le podéis trolear muchísimo entonces, eh, si no antes para el vídeo vale eh, el caso os lo voy a enseñar y creo que era por estas escaleras eh, si, vale lo que tenemos que hacer es, para subirnos a estas escaleras tenemos que ponernos aquí eh, si subimos a ver es que esta, esta es difícil hacerlo vale no, cuidado vale eh, no subo esto es bastante difícil y tenéis que tener bastante paciencia vale ah, vale, 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 vale el caso es subirse a esa pared vale, que veis ahí que es algo difícil porque tienes que saltar pero no sé si lo han quitado este bug eh, yo cuando lo he hecho funcionaba pero ahora no sé si lo han quitado vale, entonces vamos aquí vamos aquí vale, vamos aquí y no no, no no parece que esté pero eh, sé que os podéis o sea, ahí como veis aquí os podéis subir es poco o sea, es poco espacio pero os podéis subir vale el caso es que si subo no estaría mal no, no se puede a ver, voy a intentarlo de de este lado así no, parece que no sé creo que lo han arreglado eh, los creadores eh, los de Piggy sí, creo que lo han arreglado pero bueno eh, no porque es que antes te podrías subir a las paredes ahí y pues estaba bien pero bueno eh, vamos a probarlo otra vez o sea, a ver así no, no vale parece que lo han lo han parcheado este bug pero bueno eh, creo que otro que me sé es este de que eh, para o sea, veis aquí eh, veis aquí que tenemos esto vale si nos ponemos aquí y pues eh ves la cámara veis y podemos entrar y estamos aquí y si veis aquí la cámara podemos coger cosas eh, sin sin pues tener que entrar en la puerta o sea si veis apuras lo hacéis fácil o sea os ponéis aquí vale eh, eh espera que ahora no me sale ponéis aquí eh y la cámara vale que ahora no me está saliendo pero bueno el caso ahí está y tendríamos aquí la cámara y bueno espero que os haya gustado el vídeo si queréis segunda parte ponerlo por los comentarios y apoyarlo con vuestro like para que vea que os guste este vídeo y bueno espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros si no lo estáis y eso es todo adiós